¿Qué tal gente bella de la ciudad? Es un placer poder estar una vez más con todos y cada uno de ustedes para intercambiar un poco de ideas en lo que viene siendo el desarrollo político de nuestro país, Venezuela. Millones han tenido que emigrar, familias se han tenido que separar por la grave situación, tanto como para ayudar a sus familiares desde afuera, como para buscar la forma de subsistir a esa grave situación a la que nos ha sometido la dictadura liderada por Nicolás Maduro, que desde el año 2015 viene no solamente acentuando, sino viviendo de estrategia en estrategia para mantenerse en el poder. ¿Recuerdan esta Asamblea Nacional? Fue la que obtuvo la mayoría aplastante ese año 2015, cuando se apuraron ellos luego para poder tener entonces el control del TSJ y del Consejo Nacional Electoral. De esa manera ellos allí, antes de que tomara posesión la nueva Asamblea Nacional con su mayoría y poder tener el control de gastos y de todo lo que tenía que hacer el presidente, incluso buscar juicios por malversación de fondo y todo el acto de corrupción que todavía mantienen y quieren seguir manteniendo, entonces ellos buscaron sacar a los diputados de Amazona, a otros de Apure, inhabilitaron a otros diputados y se fueron valiendo poco a poco de diferentes estrategias, como la que ahora acaban de hacer y para la que se prestaron personas a las que, de manera personal, les confieso, yo tenía en un alto estima. Se prestaron todos para poder seguir complaciendo a la dictadura de Nicolás Maduro. En el año 2017 tuve la oportunidad de grabar, editar y transmitir un foro que se realizó en la Cámara de Comercio en mi estado, Vargas. Yo quiero decir que he disfrutado muchísimo las jornadas que he podido compartir con Felipe Mujica y con Eduardo Fernández. Aprovecho esta entrevista para decirlo una vez más, señores del gobierno, mientras haya control de cambios y control de precios, no se va a resolver el problema económico y social. Pero que incluso Felipe Mujica habló de que eran malandros los que estaban en el gobierno de Nicolás Maduro. Eso lo dijo él en una de sus declaraciones. Eduardo Fernández, por supuesto, saben que su posición también era la de ir en contra del gobierno, igualmente Claudio Fermín. Podríamos incluso decir que en Venezuela, no voy a decir que nada, porque sería una exageración, pero pocas cosas funcionan en el país y pocas cosas funcionan bien. Servicios públicos, la economía, las relaciones sociales, la libertad, todo está bastante resquebrajado. Unas cosas menos que otras. Podríamos incluso, si se trata en esa labor tan difícil del periodista, que es sintetizar en una palabra o en una frase, eso que llaman en el oficio titular, que es una cosa tan difícil. Para titular quizás es un poco escandaloso, pero no estamos muy lejos de la ruina en Venezuela. Porque al final, mire, hay que estar muy claro en el hecho de que Iris Varela no va a salir de allí. Su posición, sus acciones, sus declaraciones son tajantes. ¿Por qué no fueron a la Asamblea Nacional? Como habían dicho ellos que iban a regresar. De ir a la Asamblea Nacional reconocen no solamente al presidente de la Asamblea Nacional y al cuerpo colegiado en pleno, sino que también reconocen al presidente legítimo actualmente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, como la de Juan Guaidó. Entonces, ese tipo de situaciones en las que se van a ver ellos enfrentados son las que les impiden volver a la Asamblea Nacional en este momento. Ya buscarán otra estrategia, ya verán qué hace, ya ellos van a valerse de mil y unas, pero al final o el fin último de esta gente va a ser mantenerse en el poder, controlar el dinero, por supuesto, controlar todo lo que son los poderes públicos, que ya no son poderes públicos, sabemos que son poderes liderados, son poderes secuestrados. Muchas gracias por estar allí presente, pendiente. Dentro del marco del respeto, pudiéramos también intercambiar ideas, opiniones a favor o en contra de lo que aquí acaban de ver en este IGTV. Por supuesto que también comparto en diferentes redes, incluso en Vargas TV a través de mi canal de YouTube.